de nuevo no sé cuántas veces lo has hecho en este episodio pero que se sepa que hay que tenerla en cuenta porque la ocarina es y tengo esta opción escorpión en el deserto ha padecido un slas con cinta a pesar que no tengo más magia de viento por ahí no cuida usted es un hito con esto la vida y gizauro es melissa melissa puede ser mixta sin mal no recuerdo pero yo prefiero usarla en física o el cherry bomb y por ping pong ball que esa confusión se agradece ya visteis a los canis pegándose a sí mismos cuando no podía hacerles nada hasta que arrestados es divertido raíz aján y me dice vamos cinta crítico no hay duda de que la cinta va a ser más crítico si no hace falta que desayunen lo que estaba desayunando para hacerlos por si acaso y sigamos tengo que ir por hacia abajo vamos por abajo pues escalera grande debe dar un vértigo increíble y rando en contra de las escaleras fact logic cinta hay una btc que rabia o espera cinta tú quieres más rápido no sé si lina usa del tapas simple usa raita también el de viento por si sobrevive y y se usa también saldo web sobre el de viento que vamos a hacer un focus impresionante a este puñetero a nos sirvió tanto y él bueno desde aquí creo que voy a usar la diarrea y así podemos proceder con más cuna 36 tp que no te sirve para nada la estafa y por volc y matamos a este de una vez como misa un crítico bien en dos puntos de experiencia y curó y ahora el nivel de este pero si te es nivel 13 me gustaría revivir aunque bueno a ver y la adema de la suerte no lo hice con navi la adema de la suerte como lista y vamos a por el cofre talismán del viento y bajamos de escaleras de una forma un poco gracias a ver ahí los cuatro ahí bajando las escaleras imaginar que uno se caiga sobre el otro y se armara una buena y está el ítem voy a la chica y luego otra vez me porcorro este lugar igual voy a ver si hay algo más no 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 hay tan altas escaleras aquí es donde nos mataron estamos haciendo la ruta bueno el camino de santiago se puede decir memorando lo que hemos hecho anteriormente aquí tiene es mi colgante por la diosa gracias muchísimas gracias jamás podré pagaros que lo que me hayáis devuelto mi posesión más valiosa por favor aceptar esto obtienes armadura desgastada esta armadura me salvo la vida espero que sea de utilidad yo ya no la necesito la compré para cruzar el valle pienso pasar el resto de mis días con mi hija espero que nos guardamos a ver y has desaparecido de la nada en plan fantasma formación no formación no formación armadura desgastada espero que no sea una armadura así para vender bueno el dinero es bienvenido pero no sea una armadura que no tenga uso 50 de defensa y menos 5 de agilidad me parece buen cambio un inglés que haces anualidad me equivoqué no está en óptimas condiciones pero ofrece resistencia a viento y tierra si me gusta y de paso voy a comprar aquí el traje de bailarina para curina puro a cinta y le quito a melissa no 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 queda nadie queda melissa un poco fotógrafo y primero curarme y luego voy a poder por cuánto tiempo llevamos está bien aún da para tiempo exploraremos barcelona y lo dejaremos para el siguiente traje de bailarina 249 euros por sí que dice dinero sí vaya dignas que espero que sea buena compra o si no a la detención forma no formación no dónde está no es porque el mismo sprite pensé que era ese más 15 ataque más 40 ataque mágico más 15 agilidad o me parece buenísima compra pero buenísima 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 sí sin lugar a deudas es buena compra me gustaría comprar otra para melissa por favor tengo dinero no no tengo dinero pero vamos a vender para corta vendamos una y aquí el petro de hojas sé que no era la gran cosa petro de hojas todo el resto de existencia veneno y eso me hace pensar aún más copas ordinarias la nueva reforzada voy a farmear un poco de dinero y comprar ese traje vamos allá nos ponemos aquí cerca en busca de los limos perdidos espero que no volváis a aparecer para danos dolores de cabeza sensu sensu concursen al balón con el de viento al gallo son creyper buenos son territory pero hace daño ambos es muy chico ha habido ahí está está en el de viento y se pon bola un lado más rápido y el limos de viento más rápido vamos cinta no cinta necesitamos la parte no para de todo pero Kudina lo saca de esta Kudina saca 18 euros Sinters nivel 14 y vamos a curar aquí a Inglecon Navi, porque no me fío de que me pase algo mal yo y mi suerte otra vez en el mismo Galo Encounter Kudina saca no, Stunfaper espera, espera, espera Stunfaper, vale Delta Rai no, Stunfaper no, Stunfaper también Zazan al viento y Pim Pong Vol ambos no nos ciegue no, no, bien, cinto es más rápido, no sé por qué antes no lo era Stunfaper al gallo este Kudina saca la nivel 14 y Melisa animal el 15 bien, ya tengo el dinero aquí está aquí está traje bailarina comprar armadura gallega no hace falta porque ahora Rindle tiene una buenísima armadura esa resistencia se agrede traje bailarina buenos stats si, si el petro de hojas voy a vender la armadura reforzada vender la dejo aquí y ahora quiero ver si a Navi le pudiera ayudar esta armadura vestido bonito, armadura reforzada no sube el stat de magia si sube el stat de magia se lo pondría oh, bueno, esto sí que sube el stat de magia y además si este así ahora puede curar más y puede tener más MP estatua de la diosa y usaremos la estatua del teleport por primera vez oficialmente Barcelona es una ciudad bastante grande es una ciudad bastante grande residente de misión vaya por dios larga vida al mcdonalds donde hay un mcdonalds que yo quiero ir especulación pero que le pasa a la gente aquí hacemos todo lo que podemos por la seguridad ciudadana pero no siempre podemos evitar tragedias como que tragedias me esta dando miedo eh voy a hablar con este que ya a la entrada no el ve con el jijiijiiji jijiijiiji y este de que coño sale aquí no hay nadie no voy a explotar veo que hay en esta anterior no hay nada no hay nada aquí una casa vacía pero igual lo voy a mirar no no hay nada ¡VIVA LO CUAY! Eso que lo diga en Barcelona... No entiendo nada. No entiendo nada de este lugar. Las calles son un caos con todo el follón de la independencia. Ah, ahora sí que lo entiendo. ¿Y este qué hace delante de la casa? ¡Independencia! Eh, gracias por dejarme pasar por aquí en esa casa. Que tampoco hay nada. Pero vamos a ver. No. Esto es relleno puro y duro. Aunque espera, voy a ver esa especie de ropa colgada ahí. No. Está claro que no podemos comer. ¡Sándwich de unicornio! Niña, déjanos unicornios en paz. Guardia Urbana a su servicio. Vamos por aquí. ¡Yupi! ¡VIVA! Niños, espero que la contaminación acústica nos haya apretado. ¡Finanzas! Creo que esto es una referencia al Distrito Fortuna. Los tiendas hoy en día han olvidado cuál es la esencia de la Forza. Yo vendo las mejores armaduras de todo el país. Veamos. ¿Cinco mil? ¿Y diez mil? ¡Oh! Me va a dar algo. Una armadura de altísima calidad que da resistencia al viento y al cielo. Una armadura de altísima calidad que da urgente agua y fuego y luz de oscuridad. Esto... Esto... Una armadura... Mmm... Esta podría ir bien para... ¿Curino o Merisa? Porque ambas, al ser luz, son débiles a oscuridad. Sí, puede ir bien. Pero diez mil... Pfff... Como no me toque la lotería, os digo yo que no voy a tener ese ítem. A no ser que Zabia haya puesto algún lugar para... Comprar... Bueno, para comprar. Para ganar tanto dinero. Y aquí, más peluches. Peluches Lirian... Ligion... Ligion puede estar interesante. Que soy de más cincuentes de stats. Pero no tengo dinero. Para saber gastar todo en el tránsito bailarín. ¡Viva el Burger King! Bien, por viva el Burger King. Uh, ¿y esto? Bienvenido al Burger King. Comprar. Aquí, tú eres el King. Menú... Vale diez. Eh, yo no soy el Burger King, adiós. Aunque... Espera. Ah, es lo mismo. Si. Yo no quiero comprar. Yo quiero McDonald's. ¿Listo? Bienvenido al McDonald's. ¡Ah! McDonald's! Al fin llegó el tan ansiado día. Jajaja. Esa descripción pega conmigo. McDonald's. Que de hecho, si voy a McDonald's quiero probar la hamburguesa de Peña, Top Chef, que fue expulsado en este último programa. A ver qué hace este ítem, objetos. Menú McDonald's, HP 50. Eso no sería lo mismo que un clave de pa... Ah, no. Eh, siento que me han timado. Economía, joder, este tipo sí que anduvo. Marito un NPC. Ah, esto ya está. Eh, creo que ya explodé todo. Ay, no. Ha bajado unos edificios que no explodé. Porque estuve con el tema de los NPC. Estas dos casas, de hecho. Vamos allá. Esto es un bloque de pisos, por lo visto. ¿Y esto? ¡Tómate tu puto viderón! Joder, no hables así. Vale, madre, hijo. Pobre chaval. Sufro mucho por el pobre crío de la puerta de al lado. Su madre es una horrible persona. ¿Qué injusta puede ser la vida a veces? Pienso igual. Pobre chaval. Si no queda el biberón porque coño tiene que tomarse una forma forzada. ¿Este? Creo que el vecino está tramando un asesinato. Tengo miedo. ¿Y si va por mí? ¿Qué vecino? ¿El de al lado? A ver. Pronto. Muy pronto te salvaré. ¿Fuera de mi casa? ¿Este cofre? ¿O tienes cuchillo de oxidado? Se acaba de poner en la puerta. Ese es mi cuchillo. Devuélvemelo. Devolverlo. Negarse. ¿Y si me mata aquí? Que duro que somos cuatro contra uno. Pero... No te lo voy a devolver. No. Pero... No. Pensándolo bien. Mejor quédatelo. Si lo tengo cerca puedo cometer una locura. Cuchillo oxidado. Armas. Debe ser este el vecino que quiere matar a él. Cuchillo oxidado. Ataque 40. Agilidad 10. No me interesa. Es ser cerca de cometer un crimen imperdonable. Ya bastante a sufrir el crío como para perder a su madre. Ten. Toma esto. ¿O tienes pistola? Mi plan era matarla y después quitarme la vida con esto. Quédatelo. Haz lo que quieras con ella. Hemos salvado dos vidas humanas. ¡Sí! Hemos hecho el bien en este capítulo. Y voy a hablar otra vez con él. Ah, vale. Mismo diálogo. Por si acaso, no hagas cosas malas. Voy a bajar ahora. Quiero ver qué pasa aquí. Ah, es el piso de arriba. Vale. ¿Este se murió estudiando o qué pasó aquí? ¿Puedo ver los libros? ¡Cartografía! ¡Cartografía! Cree que se murió estudiando. Yo voy a ponerlo. Yo voy a ponerlo. ¿Y eso? Se alquila. Vale. Pues ya hemos acabado la investigación por aquí. Y voy a ver qué pasó. Ah, vale. No pasó nada. Vale. Hemos salvado a esta pobre mujer. Bueno, el pobre no tiene nada. El pobre es el que digo. ¡Arriba España! ¿Pero por qué te pones en el medio, puto NPC? No lo entiendo. A ver aquí. ¡Fuera de mi propiedad! Oye, eso no es un buen trato. Que hemos llamado a la puerta. Bueno, no. En realidad no lo hemos hecho. Perdón si no te presto atención. Estoy tomando un batido de proteínas. No me interesa. Vayamos al siguiente piso. Ojalá pudiese volver a verlo. ¿A quién? ¿Sois amigos de Xavi? Sentíos como en casa, por favor. ¿A quién quiere ver a esta chica? ¿A Xavi? ¡Uuuh! Xavi ya está haciendo travesuras. ¡Ay, qué sueño! Si no me entiendo no me dormís bien. ¿Y por qué? ¿Estás haciendo cosas chanchas también como Xavi? Esto también debe ser de Xavi. Sí. ¿Cuálquiera viviría aquí? Si este supuestamente es el piso donde vivió Xavi. ¿Para ser Xavi? Lo dicho. En ese piso alquilado cualquiera viviría ahí. Solo para estar con él. Yo lo haría. A saber cuánto costaría tirar por eso. ¡Hola! Pasad, pasad. ¿Te sentías como en casa? Vamos a ver qué tiene la habitación de Xavi. Vamos a ver qué tiene. ¿Qué es eso? ¡Oh! Hay una misteriosa corriente de aire en la habitación. Intentar tocarla, dejar estarla. Visto lo que me pasó con el agua, la voy a dejar estar. Ese viento parece muy poderoso. No acercarse al viento o pedir ayuda a un usuario de viento. No tengo usuarios de viento por ahora. Solo a Grimble. Es una colección de mangas viejos. Es una colección de mangas viejos. Debe ser Carecano. Porque a él le encanta Carecano. ¿Y aquí? ¿Hay alguna cosa? No. Pues nos vamos a este bloque de pisos. Sí, vamos por aquí. ¡Ay, qué lío de escaleras! Podría ponerlas un bloque más despacio. Bien, crucemos el puente. Finanzas. ¡Otra vez tú! ¡Joder! Este tío cuánto anda. Por aquí se va la zona industrial. Si puedes evitarlo, no vayas ahí. Hay tesoros, sí. Pero también mucha producción y macabras. He de suponer que por eso la gente está tan loca. ¿Y este? ¡Arriba España! ¡Joder! Y me bloquea el paso. ¡Tren tú y tú España! A ver. Aquí hay un cofre. Tienes Rain Hunter. Un esparador de manos. Armas. De paso voy a echar un pequeño trato de Coca-Cola. ¡Ay! Precio 800 euros. Dos manos. 120 de ataque. Menos 50 de agilidad. ¡Uuuh! Quiero ver su efecto. Un esparador de mano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué caray? Tres manos. ¿Qué me estás contando? Y aquí está la pistola. Un arma que puede usar todo el mundo. Extremadamente peligrosa. Y de paso voy a ver el que hace la pistola. Porque no lo he hecho. Apuesto a que da un estado de coma. Que suele ser el estado que te... Sí. Estado de coma. Eso es el estado que hace que mueras directamente. ¡Bolsa! ¡Viva la república! Arrolón es una facultad ciudad para vivir. Por un lado tiene todo lo que necesitas. Pero por otro la gente es demasiado distinta para su propio viaje. No me digas señor. No me digas. No me da recuerda. Ah, marítos ron de peces. Ya exploraré luego. Zona industrial. No molestes. Estoy intentando descubrir cómo convertir el agua en vino. ¿Qué crees Jesús? Porque... No sé cuánto habas ingerido de polución. Bueno, de gases, CO2, metano... Yo de química no sé que sea especialmente bueno. Joder, para pensar algo así. Uh, este tipo con ojos rojos y un cofre me da mala pinta. Voy a ver. Obtienes pendientes de cofín. De ser algo para resistir veneno. Almanuda. Oh, pero sí que está muy abajo. O creo que ya lo pasé. No, está aquí. Pendientes de cofín. 500 euros. Defensa mágica 20. Pues sí que está aquí bien las cosas bien caras, sí. Miente de cofín otorga resistencia al veneno y fuego. Está bien. ¿Y este? ¿Por qué no saltó? Me da... Ah, vale. Necesito dormir. Ya pensé que nos iba a decir algo. Zona industrial. Ahí hay un... Bonitos esqueletos tirados por ahí. Un cristal. Y muertos. Vale, pero por aquí no hay nada. Por esto. No, no. No hay nada. Así que nos vamos. El cristal, como no tenemos a Elena, no podemos cruzarla. Por aquí atrás no se puede ir. Gamberro apareció. Oh, para ser Gamberro tienes una cara de cochino que no te lo hacen guantes. Bueno, vamos allá. Delta Rai, Rai Zahan y Melissa Pimbo. Amo. Sinta, pegale un buen golpe. Bien, ha muerto. Grupo de Sinta, 650 puntos de experiencia de 20 euros. Necesitamos reunir más dinero. Más Gamberros. Ese que fue a llamar... El que pegamos fue a llamar a otro. Ojalá limitaste muy bien. Senzu Koukussen. Skurina. Delta Rai. Eeeh... Rimle. Delta Rai también. Y Melissa Pimbo. Sinta, cárgate al lácteos. Que es el de la izquierda. Joder, culo escrito. No sé que se nota. Uh, golpe cani. No. Vosotros estáis quetecitos. Donde dicen dos de daño de Kulina. Debe ser débil de salud. Navis ahora nivel 14. Y más ganó eco. ¿Quién es esa tía? Eh, Fulcia apareció. Uh. No me digas que me pretende encantar tus sensaciones. Sin te atacar a Fulcia antes de detectir un pesito o algo. Y luego un hábil quizás te mate. Aunque bueno, no creo que sea. Eh, Delta Rai. Delta Rai. Y Melissa. Pega a la Fulcia. Porque tú eres una niña pequeña. Y no te digas ver esas cosas. Toma, que es crítico. Uy, por el Kani. Eso no me gusta. Bien, Melissa. Un buen golpe crítico para enseñarle a esa señorita. Que no debe estar así. Uh, por el Kani. Pian Grille Delta Rai. A ver si lo mata. Sí. Sin mayor problema lo mata. Y la experiencia aquí es buena. Sin tesoro a nivel 15. Gal, Gelsenkou aprendido. Queen es nivel 15. Splash aprendido. Y Rindido a nivel 17. Y Rindido a nivel 14. Y voy a guardar. Ya que hemos explotado antes y no lo hice. Estamos cerca de la entrada. Y aquí hay otro edificio. A ver qué dice este tío. O los que hay aquí. A ver, iluminado. Algún día convertiré el plomo en oro. Y entonces ser rico. Claro que sí. Temo que si seguimos investigando. Contaminaos el mundo hasta límites irreparables. Pues ya estaréis quietos. Porque uno quiere convertir el agua en vino. Y el otro el plomo en oro. Joder. La gente aquí. Y... Oh, Gelsenkou. Es un hechizo de luz. Voy a ver cuánto daño hace. Auto-key. Rindido. 7.442 daño. Joder. Sí que tengo. Pues nos vamos de aquí. Creo que ya está todo explorado. Pero necesitamos a Elena para... Ah, le pasó. Voy a dejarme pasar. No, no me hagáis bodyblock. Bien, bien. Ya está. Ah, pero aquí no hay nada interesante. A ver qué dice este. Arriba España. Vale, me parece muy bien. Independencia. Pues también me parece muy bien. Vamos a ir por las murallas. Todo en orden por aquí. Pues conmigo diciendo. Eh, hemos explorado esa zona. Pero necesitamos a Elena. Mira, aquí hay un cofre. Necesitamos a Elena para pasar por esos cristales. Obtienes Rayhander. Otra Rayhander. Equipamiento... Sí, es lo mismo, de hecho. Rayhander. Dos de Rayhander. Quiero probar una cosa curiosa con esa cosa. O esta espada. ¿Puedo ponerse a la cinta? No. Pero voy a vender una. Todo en orden por aquí. Vale. No, no empecé. No suba a la muralla. Puto, no empecé. Ah, por fin puedo escapar. Y bueno, venderé. Compraré un peluche lifio. Y he de ir al pub. Aunque aquí hay una tienda. A ver, a ver. ¿Qué armas vendéis? Florete. Daga de lujo. Tiene un buen poder mágico. Como elige y cinta son sus usuarios de dagas. Poder mágico. Va a ser que no. Hacha de acero. El mango es mucho más firme que en otras hachas. Puro es el único que usa hachas. Y por ahora no sale a pie. Unos guantes al que les salen en sables. No. Esto es un boomerang. Ni idea. Bastón rosa. Sorprendente y resistente. Sorprendentemente. Ay, perdón. Sorprendentemente resistente y efectivo. Hace daño de luz. Minus 20 al bastón de hierro. Voy a vender rey hander en caso de que encuentras lo interesa. Escuro militar. Muy pesado. Pero bloqueará lo que haga falta. Escuro bendito. Aumenta el poder mágico del usuario. Escuro gigante. Por aquí no pasa nadie. Y armadura dorada brillante, resplandeciente y bastante inútil. Sí, ya lo veo. Y aquí de ítems. A la de palo y alba buena pluma. La de la la diosa tengo una. Oh, ítem de MP. Vaya de su hogar. Jala de premium. Agua de la diosa. Sonrisa de la diosa. Relive un personaje caído con todo su HP. Voy a comprar ítem de MP. Por si acaso. En caso de que Navi o Kurina se quede en ese MP. Voy a comprar unos 6. Y venderé una rey hander. No, ahí está. Ahí está. Ah, con 300. Un momento. ¿Puedo equiparse la... Bible? Pero pierde agilidad. Aunque bueno, siendo un poco tank... No es que sea... Sí, en vez de... Ah, pero pierde oscuro. Pero puede usar técnicas igual. ¿Habilidades? Es difícil esto. Oscuro. Ah, pero el oscuro no es que sea gran cosa. Así que voy a tirar el rey hander por ahora. El joyar. No necesita... Nada. El peluche sabudín. Sí, venderé una rey hander. De hander. Espero no arrepentirme por esta venta. Y compraré... Y compraré... Bastón rosa... No sé... Pero la armadura... Un oscuro para Melissa iría bien. Sí. Un oscuro bendito. Quiero ver qué hace. Aparte de subir el ataque mágico. ¿Dónde estás? Oscuro bendito. Más 30 de ataque mágico. Más 20 de defensa. Sí. Buen oscuro. Excelente oscuro. Y Melissa ya va bien servida. Pero tiene más ataque mágico que ataque físico. Quizás necesite un mejor bate. Pero nada. Por ahora... Yo sé que habrá algún bate mejor para ella. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. En el episodio número 2. De Overdrive Break. Espero que os haya gustado. Y próximamente iré al Puff. Que está ya a nuestra izquierda. ¿Quieres suponer que es parte de la historia? Voy a entrar para comprobarlo. Sí. Es parte de la historia. Bueno. Hasta la próxima.